RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, cincuenta y seis minutos. La revista Semana ha sacado un artículo del tema de la universidad, dice que entre líos por corrupción y sin acreditación de calidad, inicia la nueva rectoría de la Universidad Tecnológica del Chocó. ¿Qué dice este comunicado que ha sacado la revista Semana, Juan Gabriel? Mire Rafael, es un artículo bastante extenso en donde se hace una radiografía de lo que fue, de lo que es y de lo que se espera sea la Universidad Tecnológica del Chocó con la nueva administración del rector que fue elegido los últimos días. Franca el artículo diciendo que después de la lucha entre los sindicatos de la Universidad Tecnológica del Chocó, que llevó al cese de las actividades académicas durante tres meses en el 2017, la elección de un nuevo rector para el periodo 2018-2021 le devolvió a la comunidad educativa la esperanza de un posible futuro más promisorio. Al final del paro en el que el sindicato de profesores ASPU exigía el cumplimiento de pagos y prestaciones atrasadas y el mejoramiento en general de las condiciones en las que profesores, estudiantes y administrativos desarrollan sus actividades, se decidió que Eduardo García Vega, quien había ocupado la rectoría durante 14 años, no sería reelegido por un nuevo periodo. Así que la pelea por ocupar su lugar inició con la elección de cinco de los nueve integrantes del Consejo Superior, quienes juzgarían un papel definitivo en la votación de la rectoría, los representantes de los rectores, de los egresados, de las autoridades académicas y de los estudiantes y profesores. Los otros cuatro votos son el del gobernador del departamento, el del gremio productivo y dos del gobierno nacional. García, cuestionado por la administración de los recursos de la universidad sin acreditación de alta calidad, quería que su sucesor fuera una persona cercana a él. Así que contar con el voto de la mayoría del Consejo Superior garantizaría la victoria de su heredero. Mientras tanto, el sector de los docentes, quienes durante los últimos años se opusieron a muchas de las decisiones de su administración, se negaban a que éste dejara un reemplazo que le diera continuidad a su gobierno. Continúa el artículo relacionando algo a lo cual denominaron una elección diferente después de catorce años. La rectoría de la UTC es el segundo cargo público más importante del departamento del Chocó después de la gobernación. Por eso la elección de quien ocupe este lugar siempre ha representado una lucha política en la que los intereses y clientelismo han estado al orden del día. Por eso no es extraño que García Vega, quien fue rector de la institución durante tres periodos consecutivos, se haya retirado para enfilarse en la carrera por la gobernación del departamento en el 2019. Los tres procesos en los que salió elegido rector no fueron sorpresa en la universidad. Sin embargo, por primera vez el nombre de quien se sentaría por los próximos cuatro años en su lugar generaba expectativa entre los chocobanos. La disputa empezó con ocho aspirantes. Al principio, tres de ellos sonaban fuertemente. Entre la baraja estaba el ahijado del rector saliente, Teófilo Cuesta Borja, director de la CAR en Codechocó. Armando Valencia Casas, abogado y docente de la universidad, quien contaba con el apoyo de un sector del sindicato de profesores. Y Mabel Torres, una científica que se había ganado el apoyo de los chocuanos por su entrega a la academia y sus destacados logros, con los que había aparecido en muchas ocasiones en los titulares de noticias de medios nacionales. Quienes podrían haber representado una rectoría renovada que pudiera enfrentar la presunta corrupción interna que ha enlodado a la universidad en los últimos años y capaz de mejorar la calidad de la institución, tuvieron la opción de unirse y presentar una sola candidatura. Los estudiantes esperaban que Valencia y Torres le hicieran frente a la postulación del elegido de García, pero no fue así. Sin embargo, los votos estuvieron divididos y fue necesaria una segunda vuelta. Como le dicen al interior de la universidad, segunda vuelta. La ministra de Educación, Janet Yija Tobar, propuso una tercería para elegir entre las otras dos propuestas. Así, David Emilio Mosquera, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, se coló en la lista de más opcionados y al final el gremio de los docentes optó por apoyar a Julio César Jalavi, quien había ejercido como vicerrector de investigaciones. Con cinco votos a su favor, Mosquera se quedó con la rectoría y Jalavi, con los otros cuatro, se convirtió en el vicerrector. Ahora, Mosquera, como máximo administrador, debe enfrentar las demandas de profesores, estudiantes y directivos. El artículo también habla a Rafael y Pedro de fraude y falsificación de diplomas, pues haciendo referencia a una de las problemáticas que ha tenido muchísimo eco al interior de la Universidad Tecnológica del Chocó. Como si la agonía académica de la universidad no fuera una tarea preocupante, la UTCH ha estado varias veces en el ojo del huracán por presuntos casos de corrupción. El último lío jurídico del que hizo parte ocurrió en junio de 2017, cuando la Fiscalía capturó a 12 personas, quienes según la segunda fase de la investigación que adelantaba este ente, tendrían una red de falsificación de actas de sustentación de grados, con las que habrían entregado títulos a unos 100 abogados a cambio de sumas de dinero que superaban el millón de pesos. Los escándalos, como era de esperarse, no cayeron bien en la dirección de la universidad y el rector en varias ocasiones salió en defensa de la institución, argumentando los logros de su gestión y acusando a sus opositores de no reconocer los esfuerzos que se han hecho para superar la crisis que atraviesa la misma. Abro comillas. Nuestra institución es la más interesada en que las investigaciones lleguen a un feliz término y conduzcan a los responsables materiales e intelectuales de quienes han ingresado a la plataforma académica. Defraudando la institución, cierro comillas, advirtió en su momento Eduardo García, asegurando que la universidad había colaborado en toda la investigación y que se habían tomado decisiones disciplinarias internas. Las dos fases de la investigación dejan hasta el momento la captura de aproximadamente 60 personas de la universidad, entre decanos, funcionarios, administrativos, docentes, estudiantes y abogados. En la misma investigación se encuentran vinculados otros 130 individuos. La administración de Mosquera deberá hacer que la institución levante cabeza y que recupere la confianza y legitimidad que la comunidad ha pedido en los procesos internos de contratación, de desarrollo de proyectos e infraestructura. Los retos de la nueva rectoría para la revista Semana son los siguientes. El Chocó es uno de los 14 departamentos del país que no cuenta con una institución de educación superior acreditada de alta calidad. Los esfuerzos por una intervención que impulsen a la que sería la promesa del desarrollo productivo de la región han fracasado y no se sabe con certeza cuál debe ser el camino que logrará el cambio en la institución. Mosquera deberá enfrentar el eterno dilema que podría definir el futuro de la universidad, la vigilancia y la inspección del Ministerio de Educación o el respeto a la autonomía universitaria. Los desafíos internos son aún más retantes. Primero, y según distintas fuentes de la institución, el nuevo rector deberá implementar una estrategia que le permita recuperar la confianza de la comunidad universitaria. Abro comillas. El nuevo rector encuentra una universidad muy fracturada. La UTECH en estos momentos tiene muchas heridas. Los docentes, estudiantes y administrativos no se sienten representados con la institución y tampoco se identifican con sus políticas. No existe una identidad UTEchina. Cierro comillas. Explicó uno de los egresados más destacados de la universidad que hoy ejerce como profesor. Además deberá lograr la acreditación institucional de alta calidad en sus programas. Solo 4 de 21 programas que tiene la universidad están sometidos a procesos de acreditación institucional. Ellos son ingeniería civil, ingeniería agroforestal, biología y trabajo social. Estos ante el Ministerio de Educación Nacional sometidos, más no acreditados hasta el momento. Los demás no cumplen con los requisitos mínimos para hacerlo, lo que preocupa a sus futuros profesionales. Aumentar la presencia subregional de la institución es otra de las pruebas que deberá asumir Mosquera. Uno de los logros de la administración de García Vega fue la creación de las sedes de la universidad en el San Juan del Chocó y Bahía Solano. Sin embargo, para poder brindar educación superior en toda la cobertura del departamento, aún falta la acreditación de las sedes universitarias de bajo atrato chocuano y la del Baudó. El déficit fiscal de la Universidad Tecnológica del Chocó enciende las alarmas administrativas del plantel educativo. La deuda de la universidad es desproporcional. Esta situación es la sumatoria de la crisis que enfrentan las universidades públicas en Colombia en general, pero las condiciones en las que se encuentra la Diego Luis Córdoba por las deficiencias en los procesos administrativos financieros y de contratación convierten la situación de la institución en un problema de proporciones mayores. La formación y formalización docente deberá estar en la agenda de la nueva administración. Durante el segundo semestre de 2017, la universidad tenía sólo 21 profesores con doctorado y 210 con maestrías. Sin embargo, esa cifra no es suficiente debido a la demanda estudiantil de la institución, pues el número de estudiantes asciende a 9.100 estudiantes aproximadamente. Si bien el año pasado hubo un proceso de formalización docente en el que se vincularon a 127 docentes adicionales, el número total de profesores de planta sigue siendo bajo, en comparación con el número de docentes de cátedra que asciende a 637. Estos son sólo algunos de los enormes pasos que debe dar la institución para recuperar la confianza de su comunidad para subir de lugar en el ranking de la calidad universitaria en el país y garantizar las condiciones en las que sus profesores pueden mejorar sus procesos de docencia e investigación que permitan que sus estudiantes adquieran las competencias necesarias para poder acceder a becas y posgrados sin que la acreditación de su universidad sea un impedimento y para participar en intercambios académicos. Mientras los jóvenes del departamento siguen buscando oportunidades para luchar en contra de la pobreza, los altos índices de desempleo y los estragos de una guerra reciclada, la modernización, investigación y la financiación de matrículas sigue siendo una tarea pendiente en la UTECH. Que, paradójicamente, una de las universidades públicas más caras del país. Culmina diciendo este artículo que ha colgado en su página la revista Semana en las últimas horas, Rafael y Pedro. Sí, una radiografía que hace la revista Semana, una situación de la situación que vive la universidad y la tarea que le toca hacer al nuevo rector, al doctor David Mosquera, Valencia, esperando pues que en estos cuatro años pueda dar un buen resultado para el bienestar del alma mater más importante que tenemos los chocuanos, que es la universidad donde han salido cualquier cantidad de profesionales de muy buena talla y de muy buena categoría y hoy que hay mucho, también mucho doctor, que tiene que entrar a darle esas experiencias de doctorado a los alumnos en las diferentes carreras que se viven en la universidad. La decreditación de algunos programas es una de las tareas fundamentales para poder ampliar bien la calidad y la parte financiera de la universidad también es otra de las tareas. Ya lo ha dicho en muchas de las conversaciones que se ha tenido en materia periodística con el señor rector de la universidad, esperando pues que esto sea y le dé buen fruto a la Universidad Tecnológica de Chocó. Vamos a ver, apenas está comenzando, apenas está haciendo el empalme de lo que por casi 15 años dejó Eduardo García Vega, que dejó cosas buenas también en la universidad, no todo fue mal en la universidad, porque hizo buenas relaciones a nivel internacional y aquí vino mucha gente, mucho personaje de universidades del país, esperamos que también eso se siga fraguando para que esas relaciones las pueda tener la universidad. Internamente hay muchas cosas en la universidad, mucho tira que jale, mucho divorcio, pero como uno dice aquí, el señor que está arriba es el que tiene que ver las cosas y en su momento, porque si uno dice algo entonces uno es el malo del paseo, pero allá internamente hay mucho, como decimos aquí, mucho bochinche. Señor, y mire, desafortunadamente va de la mano con lo que decíamos al inicio de nuestra emisión, ese tipo de situaciones internas le hacen mucho daño a las instituciones, porque desafortunadamente la noticia es casi siempre lo negativo y entonces esas personas que están interesadas en que las cosas no salgan bien, en que las cosas no se divulguen lo bueno, salen a contar lo malo y lógicamente los medios de comunicación hacemos de eso exactamente noticias, porque eso es lo que vende el morbo, lo que le gusta a la gente escuchar, pero no, que se hicieron no se cuantos doctores, que los proyectos se están caminando en tal sitio, eso, pues bien dicho interesa, pero la gente que está adentro no le interesa, de pronto a veces caen en ese error el mandatario, o le toca entrar a defenderse de lo malo que están diciendo y se distrae y no muestran las cosas buenas que están haciendo. Cosas que son muchas veces cuestiones hasta personales, que no pasan por el tema administrativo y demás hallazgos y cosas por el estilo, sino enseñas personales que se llevan a ese nivel y lo que termina es perjudicando a las instituciones. Porque allá internamente en la universidad eso es lo que se vive. Y da tristeza que... Y no solamente en la universidad, en muchas instituciones. Sí, en muchas instituciones. Al que le pagan un dinero, por muchos años, sea el que quiera acabar con la universidad, porque hay gente que quiera acabar con la universidad cuando sale con ese bochincherío, y la universidad les ha dado para vivir como reyes. A muchos la universidad les ha dado para hoy vivir como reyes. Y no estoy diciendo ninguna mentira. Es una verdad lo que estoy diciendo. Solamente como reyes o también como reinas. Como reyes, reinas, príncipes, princesas. ¿Qué más hay ahí? Principitos, princesitas. Como familias reales, para abarcarlos a todos. Y para empabonarse. La universidad les ha dado para vivir como reyes, pero no. Salen a hablar, ya le garrote, porque si de pronto no salió lo que querían... Se cerró el grifo. Se cerró el grifo. Porque Eduardo García a muchos los puso a vivir bien. Yo no lo puedo... Y eso es verdad. No me van a decir ahora que es mentira. No me van a decir que es mentira, que es verdad. Eso lo inventó Rafita. No, yo no me lo he inventado. Eso lo he visto. Lo veo y lo escucho. Pero cuando no estamos... Cuando el grifo se cierra, entonces todo es malo. Todo es malo. Esperemos que le vaya bien al doctor David. Que le toque una tarea dura. Hay que arroparlo, hay que rodearlo, pero positivamente. Porque de lo contrario, la línea que va a continuar va a ser la misma. Muchas informaciones que no le hacen bien a la universidad. Sí, porque mire, hicieron un paro de tres meses y hasta hoy... Yo no sé si usted lo conozca, o Juan Gabriel lo conozca, o alguien de la calle que me lo diga algún día. Hasta hoy nunca salió un comunicado oficial diciendo por qué se hicieron ese paro de tres meses. Yo no lo conozco. ¿Y por qué se levantó? Y los acuerdos, si hubo acuerdos, ¿qué se aportó? Eso no lo conozco. ¿En qué se avanzó después del paro? Y ahí es donde yo le digo a los señores, estos guías, todos los guías... ¿Incluido Isaías? También. Y el gobernador, porque son protagonistas. La universidad queda aquí. Que metan la mano con la universidad también. Ahora, el que no quiera estar en la universidad, no, que va a dedicar bochincherío y bochincherío, y no deja avanzar la universidad, y no ayude. Porque yo veo que mandaron un poco de gente para el exterior, pero vienen a dar garrote. Bueno, a eso fueron a pasear, porque hay unos que sí fueron a aprender. No voy a hablar más, porque aquí es como a la gente no le gusta que uno diga las cosas, pero lo que dije en verdad, 9-13. Entonces, ¿nos vamos o nos quedamos? Otra vez tenemos algo más en el tintejo. Mire, se viene rendición de cuentas de la Administración Municipal de Quibdó. El 12. 12 de... Abril. Abril. Hay rendición también en Codechocó para el 26 de abril. ¿Qué más hace rendición? El día pasado la hizo Ismael Roldán. El Ismael Roldán la hizo el viernes. Sí, sí, interesante información la que pudimos conocer, que vamos a compartir en el transcurso de la semana. También, que es otra institución donde se vienen haciendo cosas buenas, pero también apenas sale lo malo. Cuando no se pagan, no se ha pagado, que no hay sumo, que no hay pago. Pero mira, la gente interna no es capaz de decir cosas como grandes estudios y hallazgos que se están haciendo con universidades de afuera que han venido a los servicios aquí y que hoy hay grandes avances en lo que tiene que ver con paludismo. En fin. Yo estoy de acuerdo que, Pedro, todo el que trabaja porque trabaja porque necesita un recurso para sostener la casa. Y las instituciones en eso tendrán que corregir algún día. Pagarle puntual al empleado. Y estas EPS que deben, o IPS, ponerlas también en cintura para que les paguen y para que paguen. O sea, pero también el empleado de una institución debe cogerle cariño a ella. O la gente únicamente va es por el sueldo. Porque ahí es la pregunta mía. Solamente van es por el sueldo. Pero recuerde que amor, si con hambre no existe tampoco. Usted puede querer mucho la institución, pero cuando llega, la cuestión le toca el bolsillo y se pone difícil. No voy a poner un ejemplo, porque no lo voy a poner, pero el ejemplo está. ¿Cierto, Pedro? El ejemplo está. Sí, hay situaciones, pero cuando a usted le gusta lo que hace... Sí, pero no se puede generalizar. Señor, yo estoy diciendo... Señor, venga. Está bien. Eso es claro. Lo que usted dice, no se lo discuto. Pero tampoco nos entregamos... Aquí, por momento, no nos entregamos a querer nuestras instituciones. Lo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo usted... Lo que pasa es que yo le estoy entendiendo hasta cierto punto que querer la institución implicaría también trabajar sin recursos. Le damos mucho garrote a la institución. Mire lo que acaba de decir Pedro, hay cosas buenas, pero lo malo es lo primero. No, pero yo creería que reclamar el pago por su prestación de servicio no es dar garrote. Reclamar por un derecho que usted adquirió por la prestación del servicio. Claro, no, es lo lógico. Pero venga, venga que yo ya sé para dónde van los dos y logro entender lo que está diciendo. Lo que pasa, Juan Ariadne, es que todo supuestamente viene funcionando bien, pero apenas se nos montan esos dos, tres meses, pues no salimos solamente a reclamar. Porque no se nos ha pagado, sino que empezamos hasta con la parte personal de los directivos, de los gerentes. Inclusive nos metemos en eso. Entonces, al periodista, sí, se le dan los insumos de que, mire, que no han pagado, ya nos deben dos meses, pero compró carro, pero metió un ventilador, pero en la casa de él, pero... Sí, la forma de reclamar, pero los recursos hay que reclamar. No, no, hay que reclamarlo. Pero antes no había problema si nos están pagando porque el tipo, entonces, no se denuncia. Porque compró carro, eso no le importa a nadie porque nos está llegando el sueldo. Pero lo malo es cuando se vienen esos dos meses, entonces, además de que damos los insumos de que no nos están pagando por esto, por esto y por esto, entonces salimos a apotrecar con cosas personales que muchas veces no tienen nada que salgan. Claro, no tienen cabida. Que la hija está haciendo esto, que el otro hijo está... Es el tema de cada quien. Entonces, para allá, es que yo creo que de pronto apunta a lo que... Y es que nos pasó muchas veces, Pedro, con el hospital. Recuerde, ¿a qué nos llamaban al hospital? Que no han pagado, que la fiducia no ha pagado, y la fiducia nos debe, y la fiducia... Cuando íbamos, nadie hablaba. Lo otro es que cuando hay gente de afuera, todo el mundo esconde la lengua y el rabito. Eso, hermano. No somos los de aquí. Sí, ese es... Ahí, Rote, se ha vuelto también. Esa es otra situación. Cuando llegó el señor... Pero ahí también está en la oficina de prensa. Cuando llegó el señor... Todos los que han llegado, esos que mandaron a enriquecerse aquí a Quito, los mandaron a enriquecerse. De ellos Vieira, ¿no? Sí, el señor Vieira, que no lo han oído. Debe estar en alguna playa reído. Y de los otros también. Porque se vinieron a enriquecer con la salud. Y dígame, ¿cuál de ellos ha venido a regresar al Chocó a ver la problemática, a ver si ayudan a algunos? No, no regresan. No les interesaba y no al billete. ¿Sí me entiendes? Pero cuando lo recibe un chocuano es... Vénganos en tu reino, hágase su voluntad y garrote va y garrote viene. Y entonces... No, no, no. Nosotros tenemos que cambiar ese chi. Si tiremos las cosas buenas y cuando tengamos que decir lo malo, digámoslo. Pero le dicen al periodista, a Pedro, lo cogen en la calle y le dicen... Ay, periodista, diga esto, diga esto, otro. ¿Por qué no lo dice usted? Si usted tiene el conocimiento... No, mire, mire... Dígalo usted. Lo sacan. Dígalo bueno, dígalo malo. Miren nada más cuando... El caso de la salud, hombre. Está bien que el que cometió su error y su falta tiene que pagarlo. Pero lo que decimos es, eso entregaban copias de los folders de todas, el problema de la farmacia, del médico que auditó, que la gente es experta y tiene la información a la mano. Sí. Apenas. Cierra el grifo. Ahí. Entonces, es que este vea lo que hizo y le van entregando allá de la fiscalía y le lleven a este por debajo de la casa del periodista. Cuando saben que el tipo es un... Se vuelve anónimo, ¿no? Sí, eso le van metiendo las fotocopias y eso. Y son unos paquetes grandes y los llevan hasta el exterior. Hay gente que lleva paquetes. Hay gente que reparte paquetes en los aeropuertos y hasta internacionales, señor. Llévate este paquete ahí que lo leen en el vuelo. Pero sí, así somos. Y mire que a la gente de afuera se van con los bolsillos llenos. Entonces, afortunadamente, después de esas investigaciones han salpicado algunos, que por ahí sabemos que están pagando. Sí. Que están pagando, pero iniciamos... Pero es de mínimas cuartillas. Sí, pero iniciamos tirándonos entre nosotros. Aquí hubo un director de la salud, de los primeros que llegó, el primera... Esa primera empresa que mandaron para lo del tema de la salud. Interventoría. La interventoría, que colocaba una 9 milímetros en la mesa. Estuve allá verificando eso. ¿Lo atendió con esa práctica? No, me atiende con eso y yo saco la mía y la monto ahí también. Y le digo, pongámosla con... De verdad, no es así. Es una 9 milímetros. La mía debe ser una 12. Es que aquí pasa eso, pero no nos hemos pellizcado y tenemos... Las ropas sucias se tienen que lavar en casa. Y el chocuano tiene que aprender a respetar al chocuano. Y dejar esa envidia y esos odios que se manejan aquí. Porque aquí cuando vienen esa gente de afuera, me ha tocado, se enriquecen y los despiden con chirimía. Y lloran. Chocuanos que lloran porque se va el doctor. Pero cuando... Y se alegran es cuando el chocuano... No, todavía hay un gen ahí en lo cultural. Y cuando el de aquí... Viene de generación en generación. Recuerde a dónde venimos. Claro. No es que la gente, mucha gente va a estudiar o estudian aquí, pero... Ese chip todavía lo tienen ahí, señor. No, no, no. No hay que aceptar eso. No hay que aceptar. Nosotros debiéramos trabajar, como se dice, unidos. Acar esto adelante. Alguien me decía... Yo respeto a la gente del chocuano porque a la gente del chocuano le gusta prepararse. Y ustedes... Aquí hay gente que paga y ha pagado millonadas por hacer especialización, maestría, doctorado, pit ditch. Todos esos mal pagos también porque no le pagan lo que se merecen. Pero llega un pelagato de estos tantos que han venido aquí, me van a perdonar, de allá afuera. Y el doctor PHD que tenemos aquí es el que tiene que servirle el tipo. Esto es ahí es donde yo no entiendo. 921, ¿nos vamos o qué? Sí, señor. Antes de que esta lengua siga aflorando. Ya me da tristeza todo lo que pasa. Usted tiene razón, Juan Gabriel y Pedro también. Pero vemos unas cosas que no se debieran presentar en el chocuano. Hay que ir mejorando. Hay que decir, y la gente que tenga su... Ay, porque hay gente que tiene teléfono hasta el ministro. No, sí. Y llega... Sí, y llega la... Mira la ministra... Línea directa. A la ministra de Educación le llegaron... Pero, paquetes. Pero, ¿cómo ir a otro para entrevistar a la ministra un problema? Pero aquí hay gente experta. Tiene la dirección de la casa de la ministra. Y de ministra, una locura. Tiene línea directa. Hasta la del presidente de la república. Tiene línea directa. Ay, 921, Alvarito, vamos. Ahí me perdonarán, ¿no? Al que no le gustó, no le gustó. Al que le gustó, porque estoy diciendo una verdad. 922. Que pasen buen día, hombre. Que Dios les bendiga y... Manejense bien. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 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 Gracias.